Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki, Buria flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes. El Buri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El Buri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. But the tights ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this 290 is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake but the hate be so real? The booty sobresale de mi traje. No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. It's just like, careful when you come through my way. My body already know how to play. The work is, keep it tight everyday in the eye. I know you need a taste. Now ooh, I'm falling in love. Give a little ooh ooh, get it well done. Dance on the move, make a girl wanna run. We keep movin' till the sun come up. Why am I in the party? It's a fiesta, blow out your candles. And have a siesta. We can try, but no one can stop me. What me, talkie, talkie? Wanna see me, talkie, talkie? Get down. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, talkie, talkie, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Taki, talkie, talkie, talkie. Jaja. Teaceler. Taki, talkie, 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 gew susceptibles. At the moment... Taki, talkie, 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 talkie...